Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video, mi nombre es Andrés Valenzuela y en el video del día de hoy vamos a estar viendo cómo abrir de manera correcta tu cuenta para que puedas comenzar a vender en Amazon Seller, así que te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video créeme que es información de muchísimo valor, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Pero antes de comenzar amigos, recuerda que te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal y también que le puedas dar like a este video para que YouTube lo pueda promocionar a más personas también recuerda que si tienes alguna duda me puedes contactar, enviar mensaje al Instagram por ahí te voy a estar dejando mi Instagram para que me puedas seguir ya que ahí estoy publicando prácticamente lo que estoy haciendo en tiempo real también vas a tener mi Facebook para que me puedas seguir, ahora sí, ¡vamos allá! Y bueno amigos, recuerda que esta es una serie de video que estamos realizando prácticamente es un curso 100% práctico en donde de cero te voy a estar enseñando cómo puedes comenzar a vender en Amazon, la parte número 1 ya se subió por ahí en los comentarios fijados y en la descripción de este video vas a tener los capítulos que vayan saliendo en este apartado pues prácticamente vendría siendo como una extensión de cómo puedes crear de forma correcta una cuenta para vender recuerda que estamos vendiendo en Amazon Seller con el método FBA tú también puedes vender con el método FBM, realmente eso no tiene nada que ver pero aquí en este video te voy a estar dando los requisitos indispensables si quieres abrirte una cuenta porque ciertamente si no cumples con los requisitos lamentablemente amigos Amazon te va a suspender la cuenta te lo digo por experiencia, yo la primera vez que me registré a abrir mi cuenta y a los 5 días me suspendieron mi cuenta entonces tuve que mandar bastantes requisitos que ellos me pidieron, etc. les mandaba correo, me contestaban que necesitaban otros requisitos entonces así me la pasé como 5 o 6 días entonces por esa razón estoy haciendo este video para que no te pase ya que hay demasiada desinformación al momento de registrarte de abrir tu cuenta como vendedor en Amazon así que te invito realmente a que puedas ver este video completo ya que créeme que es información de muchísimo valor porque créeme que vas a saber con certeza ya desde un principio que requisitos piden y también la plataforma vamos a estar viendo como te registras en la plataforma así que vamos allá y bueno amigos vamos ya directo al grano acá como puedes ver tengo los requisitos indispensables que tú necesitas para abrir una cuenta en Amazon recuerda por favor que es indispensable que tú tengas estos requisitos si no tienes uno de estos requisitos lamentablemente no te metas porque no te van a aceptar la cuenta y vas a perder tu tiempo entonces el requisito número 1 una credencial de identificación oficial de tu país en el caso de México sería la INE por favor que esté vigente también si tú te registras desde cualquier otro país de Latinoamérica puede ser República Dominicana puede ser Salvador, Colombia, etc. desde cualquier otro país por favor que sea la credencial de identificación oficial ok esto lo vas a escanear y hay que enviarlo también lo que es una tarjeta de crédito aquí hay muchas personas que me preguntan oye Andrés pero yo puedo registrar una tarjeta de débito no puedes tú registrar una tarjeta de débito tiene que ser a la de a fuerzas una tarjeta de crédito ok esto es indispensable no lo digo yo lo dice Amazon entonces por favor es muy importante que tengas una tarjeta de crédito internacional puede ser cualquier banco eso realmente no importa el chiste es que tenga presencia internacional realmente las mayorías de las tarjetas de crédito son internacionales recuerda lo Amazon no te va a aceptar ninguna tarjeta de débito tiene que ser tarjeta de crédito importante acá tenemos igual un estado de cuenta bancario ok por favor también el estado de cuenta bancario tiene que estar a tu nombre ahí se tienen que ver los últimos dígitos de tu tarjeta de crédito y la dirección también tiene que coincidir es muy importante que coincida todo ok si no te van a rechazar tu cuenta y por último amigos un comprobante de domicilio un comprobante de luz de agua o de internet recuerda que todos estos cuatro documentos que yo te he puesto aquí que estás viendo en pantalla todos tienen que tener tu nombre y tienen que tener la misma dirección ok si alguno de estos no tiene la misma dirección mejor no lo mandes cambia la dirección porque si no no te van a aceptar la cuenta de Amazon ok prácticamente si tú tienes los tres requisitos los tienes con tu nombre y con tu misma dirección ya no es necesario que envíes el requisito número cuatro ok entonces yo te lo comento porque muchas veces Amazon pide lo que es el comprobante de domicilio entonces recuérdalo muy bien todos los documentos que tú mandes tienen que tener tu nombre completo tu misma dirección ok es importante esta parte para que Amazon te pueda dar de alta sin ningún problema ahorita vamos a pasar a la plataforma para ver cómo tú te puedes registrar y bueno amigos para que tú te puedas registrar para que puedas vender en Amazon recuerda que tienes que ir a la página principal que se llama vender.amazon.com.mx en este caso estamos en México pero si tú estás en otro país puedes poner vender en Amazon y ahí te va a aparecer la página oficial acá como puedes ver nos aparece esto que dice empieza a vender en Amazon porque no y acá te está diciendo el precio que vas a estar pagando mensual como puedes ver actualmente Amazon está cobrando 600 pesos mensuales más las comisiones que ellos cobran por la venta de cada producto ya para registrarte simplemente le vas a dar clic en este botón que dice regístrate y aquí como puedes ver vas a agregar tu dirección de correo electrónico y vas a agregar una contraseña para tu cuenta recuerda que te van a mandar lo que es un código a tu correo electrónico lo ingresas y posteriormente vas a seguir el proceso para registrarte también te va a pedir tu nombre y tu número de teléfono y también te van a estar mandando un código lo ingresas y ahora sí vamos a pasar a lo siguiente que es los requisitos que te pide Amazon para que te puedan aceptar y bueno amigos en cuanto ya nosotros nosotros hemos verificado lo que es el celular nos ha mandado el código y lo hemos ingresado nos va a mandar a esta página acá dice te damos la bienvenida esto es lo que te espera acá dice que pues el número uno sería proporcionar información y documentos el número dos es que van a verificar tu solicitud y el número tres dice inicia el proceso de verificación y empieza a vender ok acá también hay un apartado muy importante que te está diciendo que necesitas para que te puedas registrar y aquí te está diciendo que un pasaporte o documento de ID válido extractos recientes del banco o de la tarjeta de crédito tarjeta de crédito que permita hacer pagos y un teléfono móvil esto es muy importante para que te puedan aprobar tu cuenta y ya puedas comenzar a vender aquí en Amazon recuerda que es muy importante contar con una tarjeta de crédito con valor internacional puede ser Banamex Bancomer American Express etc recuerda que no se aceptan tarjetas de débito solamente tarjetas de crédito y ya por último lo que vas a hacer es darle clic en este botón que dice comenzar en cuanto le damos clic como puedes ver aquí nos pide lo que es la información de la empresa y tenemos que seleccionar la ubicación de la empresa es decir en qué país nos encontramos recuerda que si tienes alguna duda acá en la parte derecha están lo que son las preguntas frecuentes en dado caso que tú tengas alguna duda en mi caso yo estoy en México por lo tanto aquí voy a estar eligiendo el país de México voy a estar buscándolo como puedes ver aquí está le doy clic y ahí está cargando acá nos está diciendo el tipo de empresa acá vamos a darle clic y como puedes ver tenemos varias opciones empresa pública empresa con cotización en bolsa empresa privada organización benéfica o ninguno soy un particular ok entonces por favor dependiendo tu caso vas a elegir cuál mejor se adapta a ti recuerda que si tú eres una persona física en este caso sería ninguno soy un particular si te encuentras en México aquí como puedes ver ya nos abre otra serie de información y dice asegúrate de que el tipo de empresa que has seleccionado sea el correcto un particular vende de forma privada un particular no vende productos a empresas ni a organizaciones benéficas ni actúa en un contexto empresarial o profesional seleccionar la opción incorrecta puede afectar al estado de tu cuenta entonces por eso es muy importante que aquí puedas elegir el que más se adapte a ti entonces por favor siempre revisa bien cuál es el tipo de empresa para que lo puedas elegir ya aquí vas a ingresar tu nombre tu segundo nombre si lo tienes y tus apellidos por último vas a palomear esta parte y vamos a darle click acá donde dice aceptar y continuar ok amigos aquí hice una actualización del video y aquí donde dice tipo de empresa donde es empresa privada aquí si tú eres una persona física y no tienes el nombre de una empresa pero si estás dado de alta en lo que es el SAT te conviene elegir esta de empresa privada que son para las personas físicas ok que tu empresa viene siendo tu nombre entonces es muy importante ya que anteriormente te dije que era esta de ninguno soy un particular pero no es esta de aquí donde dice empresa privada si tú eres una persona dada de alta en el SAT con tu RFC entonces vas a elegir esta que dice empresa privada y bueno amigos en cuanto le damos click acá nos manda a que ingresemos los datos de la persona de contacto principal vas a ingresar tu nombre tu segundo nombre si lo tienes si no déjalo vacío también tus apellidos lo que es el país de nacionalidad país de nacimiento y también lo que es tu fecha de nacimiento de aquí si seguimos bajando aquí vas a agregar el domicilio social que es muy importante que coincida con tu identificación oficial así que esto es muy importante para que te puedan verificar tu cuenta después de que tú agregues todo esto ahora sí vas a darle click en donde dice siguiente también recuerda que si tienes alguna duda aquí en el apartado de la derecha tienes lo que son las preguntas frecuentes por cualquier detalle que tú tengas entonces click en siguiente para continuar y bueno amigos en cuanto ya le damos click nos manda a este apartado que ya dice lo que es la información sobre los pagos aquí también es muy importante que puedas leer esta parte lo que es la cuota de suscripción mensual te están diciendo que te van a cobrar 600 pesos mensuales en dado caso que tú todavía no tengas lo que son productos activos no te lo van a estar cobrando entonces por favor pausa el video y lee este mensaje que es bastante importante ahora sí acá vas a ingresar el número de tu tarjeta de crédito recuerda que es solamente de crédito no acepta tarjeta de débito aquí el nombre del titular de la tarjeta es muy importante que la tarjeta de crédito esté a nombre de la persona que se está registrando como vendedor ok acá también vas a ingresar lo que es la fecha de caducidad de la tarjeta y lo que es la dirección de facturación pues la vas a dejar como está y ya por último vas a darle clic acá en donde dice siguiente para que ahora sí ya nos mande a seguir los pasos para seguir registrando nos recuerda que también cualquier duda aquí en el apartado de la derecha están lo que son las preguntas frecuentes entonces por favor rellena esta parte y clic en donde dice siguiente y bueno amigos en cuanto agregamos eso le damos clic nos aparece esta otra ventana que dice información sobre la tienda y el producto aquí vas a agregar un nombre que tú le vayas a asignar a tu tienda agrégale el que tú quieras y también acá abajito dice tienes códigos universales de producto aquí por favor si no sabes qué es esto igual marca como que no y también acá dice eres el o la fabricante o titular de la marca también aquí tienes que marcar sí o no una vez que rellenes todo esto ahora sí por favor vas a darle clic en donde dice siguiente y bueno amigos después de darle clic como puedes ver nos manda a esta ventana que nos pide una verificación de la identidad y dirección acá es muy importante por favor que verifiques que todos tus datos estén correctos acá como puedes ver dice documento nacional de identidad y tienes que subirla en este caso de la cara frontal y también de la parte de atrás también acá lo que es prueba de dirección acá vas a elegir cuál tú quieres subir en este caso yo voy a estar subiendo un extracto bancario y vas a darle clic donde dice subir documento ok entonces es para verificar que todo esté correcto es muy importante que subas esto y después de que tú lo subas ahora sí vas a darle clic en donde dice siguiente recuerda que cualquier duda igual acá en la parte derecha están lo que son las preguntas frecuentes y bueno amigos como puedes ver en cuanto ya hemos subido los documentos que nos pide amazon nos manda esta ventana que dice verificación de identidad elige una de las opciones disponibles para contactar con un agente de amazon para completar la verificación es posible que no todas las opciones estén disponibles en tu ubicación entonces aquí tú puedes elegir cuál quieres como puedes ver está esta opción de videollamada programada dice concierta una cita con un agente de amazon una fecha futura lleva tu documento de identidad original con fotografía emitido por el gobierno y otros documentos que haya subido durante el registro ahí como puedes ver hay dos o tres días de espera o también una videollamada instantánea en directo aquí en este caso a mí me está diciendo que no está disponible en mi ubicación entonces por favor ahí tú elige la que más te pueda convenir una vez que tú ya elijas esta parte vas a darle clic ahora sí en donde dice siguiente aquí como puedes ver en este caso yo elegí para que me puedan marcar una videollamada y pues tengo que elegir la fecha y la hora en la cual se va a hacer la videollamada como puedes ver aquí puedes elegir el horario y vas a darle clic ahora sí donde dice siguiente solamente recuerda fijarte lo que es la hora lo que es el horario porque aquí dice que está en hora de verano central entonces muy importante esta parte clic ahora sí donde dice siguiente por último amigos en cuanto le damos clic pues acá nos da una serie de parámetros que es muy importante que le puedas tomar captura porque te está diciendo que pues prácticamente los consejos para que todo pueda salir bien acá te dice la hora de la cita también los documentos lo que son las instrucciones las políticas de privacidad los dispositivos el idioma recuerda que puede estar en español o en inglés en este caso pues me va a tocar un asesor que hable español y pues acá por último vas a palomear esta parte que dice acepto y vas a darle clic en siguiente por favor te recomiendo que le tomes captura a todo esto para que la puedas leer con total detenimiento y no pueda haber ningún detalle al momento que tengas la videollamada con los de Amazon entonces es muy importante solo recalcar que pues tengas buena conexión a internet y también que tengas tus documentos a la mano después de esto pues ya clic en donde dice siguiente por último amigos ya te manda este mensaje donde dice gracias por compartir tu información acá nos está diciendo los datos de las personas de contacto principal verificación por videollamada te está diciendo la cita que tú tienes y dice recuerda tener los documentos originales aquí le puedes dar clic para que te puedas unir a la videollamada ok y puedas esperar recuerda que te van a mandar un lo que es un correo electrónico unos minutos antes para que puedas acceder a la videollamada es muy importante que llegues temprano porque si no te la pueden cancelar amigos ahora si simplemente vas a darle clic aquí donde dice unirse a la videollamada e incluso como puedes ver acá te está dando un contador en tiempo real dice la cita comenzará dentro de dos días 20 horas 56 minutos ahí incluso pues te va dando el contador lo cual está excelente recuerda que en cuanto ya se habilite esta parte vas a poder darle clic donde dice unirse a la videollamada como puedes ver si ahorita yo le doy clic no puedo todavía unirme a la videollamada pero en cuanto ya se cumpla el tiempo ya aquí este botoncito se va a colorear y ya puedo darle clic y me voy a poder unir a la videollamada para que ahora sí me puedan verificar lo que es la cuenta de Amazon absolutamente todo y ya vas a tener acceso a tu cuenta de Amazon seller ya verificada entonces muy importante por favor simplemente aquí esperas para que ya te lo verifiquen y ya amigos de esta manera vas a tener ya acceso a tu cuenta de Amazon seller y pues recuerda que aquí te voy a estar enseñando absolutamente todo cómo mandar tus productos cómo vender etcétera y este es el primer paso registrarte espero que realmente te haya servido este video cualquier duda por ahí por favor escríbeme un comentario para que yo te pueda ayudar nos vemos en el próximo video y bueno amigos por último recuerda que cuando tú vayas a hacer la videollamada con los de Amazon tienes que tener a la mano lo que son tus documentos recuerda que es una identificación oficial de tu país también lo que es un estado de cuenta del banco y también lo que es un comprobante de domicilio es muy importante que tengas los requisitos que los tengas impreso y también tu identificación en original para que por si te piden que los muestres pues por ahí los puedas mostrar y así te puedan verificar tu cuenta por último te recomiendo que puedas tener un teléfono que pueda grabar en buena calidad y también que pueda tener un micrófono o con el mismo micrófono del teléfono solamente asegúrate que se pueda escuchar bien y una buena conexión a internet para que no tengas ningún detalle al momento de la videollamada y con eso amigo yo te aseguro que te van a estar aceptando tu cuenta de Amazon Seller y ya vas a poder comenzar a vender aquí en Amazon recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que te puedas suscribir a mi canal y también que me puedas seguir en mis redes sociales por ahí vas a tener los enlaces en el comentario fijado y en la descripción de este video nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!